Hola que tal amigos de MGR Diesel, les saludo a su amigo Jorge, ya que en una tarde aquí ya medio bonita que en Denver Colorado, no muy caloroso, le acabo de cambiar el aceite a la gris y pues bueno de eso se va a tratar el video, vamos a tratarlo de hacer no muy, no muy este, no muy largo tote tampoco tan cortito verdad para que expliquen, y acabo de cambiar el aceite a la troca este, a la troca gris, 6.7 quiero que vean la tapadera, miren aquí en la tapadera no nos dice nada del aceite esto es muy importante, este video necesitan verlo bien, necesitan ponerle atención porque todos los dueños, todos los que traigan Dodge Ram 6.7, Cummins Turbo Diesel del 2019 para arriba oiganlo bien, del 2019 para arriba, 2019, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, no sé verdad no llegamos a esas alturas, pero del 2019 para arriba, del 2018 para abajo, no hay ningún problema pueden seguir usando aceite convencional, del 2018 para abajo, del 2019, del 2019 ya solamente sintético sintético, semisintético convencional sintético mezcla de sintético, viene siendo semisintético este viene siendo full synthetic, rotela, T6, muchos les gusta yo nunca lo he usado, lo pueden usar, pueden usar el aceite que a ustedes les guste pero del 2019 para arriba, pongan atención, del 2019 para arriba ay pues su pinche madre el aceite que tienen que usar es el que dice en su tapaderita esa es la tapadera de un motor 2023 si se fijan solecito 10W30, quiere decir que en el verano van a usar 10W30 aceites sintéticos invierno 5W40 muy importante que le hagan el cambio de aceite muy muy importante este viene siendo el tipo este sería el aceite que ustedes estarían usando en verano no encontré ninguno que dijera 5W40 digamos que este es 5W40 pero en realidad este es 15W40 en el invierno deben de usar 5W40 en verano 10W30 el aceite que a ustedes les guste o que otras personas me han dicho que porque yo uso aceite convencional la razón que uso aceite convencional ahorita la van a ver más adelante porque a mí no me gusta cambiar el aceite cada 10 mil millas no, no me gusta se me hace demasiado millaje para un aceite ya sea aunque digan que el sintético dura 10 mil unos dicen que duran 20 mil millas no es cierto no es cierto no, eso no es cierto este, el aceite no dura tanto entonces como este aceite es muy caro el aceite sintético yo uso aceite convencional no más que aquí pasó ya un detalle señores, miren este aceite convencional estos galones yo los tenía en mi casa pero móvil ya se dejaron caer estos cabrones y miren lo que nos lo pusieron aquí al 1300 Super 15W40 Premium Synthetic Blend que es una mezcla con aceite sintético y aceite convencional entonces que quiere decir que este ya no es 100% convencional todavía viene estando más económico que este pero ya no es 100% convencional pero pues bueno bueno de todas maneras lo voy a seguir usando y yo voy a seguir cambiando entre cada 5 mil 7 mil millas este era el aceite que usaba antes este es 100% convencional pero pues ya no lo hacen ya no lo van a hacer esto ya se acabó es el fin de los aceites convencionales la mayoría de las compañías ya están usando aceites sintéticos o mezclas o mezclas como viene siendo ya este supuestamente yo les llamé y me dijeron que necesito mandarles un email a ver si me pueden mandar más referencias pero dijeron que este viene siendo una mezcla de convencional y sintético pero la mayor parte es aceite convencional la verdad pues quien sabe yo no conozco mucho aceite me gusta mucho la marca marca móvil el Rotella la verdad no lo he usado dicen que es muy bueno y todo eso pues me imagino que es bueno es muy caro el aceite cuesta 30 dólares el galón este van a salir caritos los cambios de aceite en las trocas modernas comparado con 15 dolaritos que cuesta el móvil del VAC 1300 ya en Premium Synthetic Blend que viene siendo una mezcla sintética este otro este es 100% sintético es móvil del VAC extremo pero este viene siendo 15W40 este no lo pueden usar ustedes en en las trocas del 2019 para arriba recuerden en invierno 5W40 en verano 10W30 en esos en esos motores pero si este aceite ya se acabó ya no este ya no lo van a hacer ya no lo vamos a encontrar así como este este es un lo guardé precisamente para eso para hacer el video porque yo pensé y dije que canijos pasó aquí porque dice esto entonces dije que onda es que no me he fijado bien y estoy cometiendo errores o algo pero no simplemente ellos ya cambiaron la fórmula esta es una fórmula totalmente nueva esta es la fórmula antigua 100% convencional viene siendo este una mezcla de convencional y sintético y pues hay en varias presentaciones hay en también los estos de dos galones y medio me gusta comprar estos también sale sale económico y la razón de que es muy importante es porque Cummins del 2019 para arriba cambió el diseño en los botadores del motor en los buzos los que suben las varillas para pujar las punterías ya esas trocas no necesitan ajuste de válvulas tampoco ya no se les da calibración ni nada de eso ya vienen sellados hay kits mucha gente la está modificando lo pueden modificar de hecho es una buena recomendación hacer el cambio en esas trocas pero depende de cada quien supuestamente Cummins modificó dijeron que esa era la mejor manera de irse entonces si fueron con botadores hidráulicos de rollers vienen siendo las las pequeñas estas rueditas que ustedes están viendo en esta parte de aquí abajo van a dar vuelta alrededor del árbol de levas entonces por eso es muy importante que usen el aceite que lleva ahí para una lubricación bien adecuada y eso fue en motores del 2019 para arriba cambiaron los estos los botadores ya son hidráulicos ya no son sólidos como los que antes se habían usado estos son los botadores de un motor Cummins 6.7 o 5.9 del 2018 para abajo sólidos contra hidráulicos entonces entonces la razón de que ustedes tienen que usar ese aceite es porque el 15w40 es un aceite muy grueso no le va a brindar la protección que requiere y van a empezar a tener problemas también van a tener problemas si no cambian el aceite seguido sea sintético o sea convencional no se esperen a 10 mil millas como dice el manual cámbienlo cada 5 mil 6 mil millas así como dice el amigo Dave este amigo el amigo Dave es dueño de un taller este Dave Automotive en Salt Lake City en el estado este de Utah y vamos a pasar a ver lo que dice y esto es en una troca año 2023 está hablando de un ruido que se le está escuchando got this 2023 I'm not kidding you a 2023 6-7 Cummins sweet looking truck y pues bueno aquí lo único que pido es que no me van a censurar este video porque estoy usando imágenes de él YouTube si es muy sensible si fuera en TikTok pero pues obviamente este video no es para TikTok pues a TikTok le vale madre pueden hacer lo que les da de chingada gana pero YouTube esperemos que nos que nos dé chance y pues no lo va a reportar YouTube y él no lo no lo mande a quitar y le tenga que quitar este estas partes donde está hablando pero y hoy en él coincidimos de que cambios de aceite cada 10 mil millas simplemente no eso es lo que está diciendo él sea sintético o sea convencional o sea no 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 nomás no entonces por eso yo uso aceite convencional porque es más barato lo cambio cada 5 mil 6 mil millas y listo ahora voy a tener que usar seguro usando ese mezcla semisintético como quien dice y lo voy a seguir cambiando cada 5 mil 6 mil millas obvio voy a seguir con mi misma rutina yo le recomiendo a los que traen trocas nuevas que cambien su aceite de perdido cada 6 mil 7 mil millas no se esperen a las 10 mil y obviamente usen los aceites que están ahí 5W40 y 10W30 ya el 15W40 no lo van a usar porque el 15W40 es un aceite poquito más grueso y como los estos los botadores ahora son hidráulicos no le va a brindar la suficiente protección este no va a circular el aceite lo suficientemente rápido a través de los botadores y pues tal vez haya una mala lubricación y se empiecen a rayar y va a haber problemas y van a tener problemas como los que está teniendo este señor en su troca 20, 23, 150 mil millas obviamente aquí el amigo de ahí nos está diciendo que él no se siente a gusto con cambios de aceite cada 10 mil millas aunque sea sintético cámbienselo de perdido cada 7 mil millas para que les dure su motor va a empezar a haber muchos problemas en los motores nuevos de Cummings desde ahorita se lo estoy diciendo va a empezar a haber muchos problemas por eso les puse este video para que se pongan bien al tiro y los amigos que traen trocas del 2019 para arriba usen el aceite que va en la tapa y cámbienle 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 el aceite cada 5 mil 7 mil millas es caro pero a la larga se van a ahorrar chingo de dinero porque los motores pues valen un chingo obviamente y pues bueno amigos esto ha sido todo soy Jorge de MGR Diesel no me despido no les digo adiós muchas gracias a todos los nuevos seguidores ya llegamos a 19 mil seguidores bueno ya pasamos de 19 mil a la llevamos vamos a a llegar a los 20 con el favor de Dios muy pronto y pues que pasen muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches en cualquier parte del mundo donde nos miren gracias y hasta la próxima ¡Gracias!